Hoy, amigos, pues es un día lamentable, se está debatiendo la amnistía en el Parlamento Español, la ley que puede cambiar nuestra historia para bien o para mal. Pero lo cierto, amigos, que hoy, en ese día, en ese debate más importante de la historia de la democracia, hay un presidente de gobierno cobarde que ni siquiera ha asistido. Y mientras tanto, los medios de comunicación no hablan de lo que se tiene que hablar, de que esta ley es un golpe al Estado de Derecho, sino más bien que el Partido Socialista no tenía otra opción para poder parar a la ultraderecha. Es ese control del lenguaje. Igual que ustedes acaban de ver lo que acaban de ver, pues como el señor Santiago, el secretario general del Partido Comunista, hablaba abiertamente de guillotinar, como Yolanda Díaz decía que había que guillotinar a su majestad el rey, y ahora, amigos, pues el Partido Socialista dice que va a abrir una causa general contra vos, por las palabras del señor Abascal. Vamos a escucharlo. Hay un peligro para la democracia, hay un peligro para las democracias, porque no solo pasa en España, y es la extrema derecha. Y está todo escrito. Primero se cuestionan los resultados electorales, después se deslegitima al adversario político, y después se incita a la violencia. Esto es lo que se carga a los sistemas democráticos. Y esto es lo que está haciendo Vox. Y el PP lo sigue teniendo de socio. Y el PP no puede ser ni tibio, ni neutral, ni mirar para otra parte con estas cuestiones. Por eso, nosotros vamos a trasladar una denuncia a la Fiscalía, que seguramente presentaremos mañana, la estamos acabando en el día de hoy, para que actúe, para que adopte las decisiones oportunas. Porque creemos que el Código Penal es medianamente claro en su artículo 510, en el que regula como delitos las conductas que fomenten públicamente el odio, la hostilidad y la discriminación o la violencia, y que lesionen la dignidad de las personas. Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso de la ley y del Código Penal. Por eso es una denuncia por las declaraciones de Santiago Abascal, pero también es una denuncia por los ataques. Pues amigos, ahí lo tenemos, directamente, el señor Pachi López. Una denuncia contra la democracia, una denuncia, las declaraciones de Abascal. Pero ellos se olvidan de todo lo que hicieron, de cómo el partido de la Juventud Socialista querían acabar con Rajoy, cómo Yolanda Díaz quería acabar con la monarquía, directamente cortando la cabeza al monarca. En definitiva, amigos, esta gente es un auténtico espectáculo dantesco. En este caso, pues el señor Abascal les ha respondido en el Parlamento y les ha dicho directamente, oiga, si quieren empezar a hacer una causa general por mis declaraciones, empiecen por ustedes mismos y por la Juventud Socialista. Aquí la guillotina, aquí la cabeza del presidente del gobierno, el señor Rajoy, y aquí los lidercillos socialistas posando en esta escena. A la Fiscalía López, a la Fiscalía. Pues efectivamente, a la Fiscalía, señor López, a la Fiscalía. Pero además hoy, amigos, además hoy, en ese debate, hemos visto al señor Abascal y al señor Fijo, pues dándole por todos lados al Partido Socialista, ya que Sánchez ha sido un cobarde, que directamente no ha querido ir, y, lógicamente, pues ha sido la nota discordante del día, la cobardía de Sánchez. Pero el señor Fijo, directamente, amigos, les ha puesto los puntos sobre la SIS al Partido Socialista y al señor Pachi López. Escuchémoslo. El Congreso de los Diputados se ha convertido en una Cámara triste, en una Cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente, y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación. Sí, señorías, esto es un fraude. Si lo sabe usted, señor López, si votó en contra de que se tramitara la amnistía, ¿qué tuvo que ocurrir para que se tramite la amnistía? Cambiar a la presidenta del Congreso, cesar al letrado mayor del Congreso y que usted ahora necesite que el señor Sánchez le mantenga como portavoz de su grupo parlamentario. Nada más. No cambió nada más. Dos días antes, dos, dos, dos días antes de las elecciones, el señor Sánchez proclamó que el independentismo, que el independentismo nunca tendría la amnistía. Ni siquiera sirve el eufemismo de llamar a la mentira cambio de opinión. El PSOE no han adaptado ninguna nueva circunstancia. El PSOE contemplaba la posibilidad de que esto sucediese. El negociador del PSOE, que hoy no está, supongo que estará preparando la próxima cumbre de Zurich o de Ginebra, o vete tú a saber, pues confesó ya que desde el mes de marzo estaban tratando el acuerdo en clandestinidad. Lo ocultaron. Lo negaron. Prometieron exactamente lo contrario de lo que estaban negociando. Han mentido. Pues efectivamente, han mentido a todos los españoles porque esta es la realidad que estamos viviendo, amigos. Señor Sánchez, en un acto de felonía sin precedentes, en un acto de cobardía sin precedentes, nos quiere meter por la puerta de atrás una amnistía, atención, una amnistía que no solo va a ser para el 1 de octubre. Tanto Jus como Esquerra Republicana directamente quieren que esta amnistía sea para cualquier cosa que pase en Cataluña. Seguro que en breve incorporarán al señor Negreira y a los presidentes de Barcelona porque esta es la realidad. Por eso, amigos, hoy es un debate muy importante para nuestra historia. Un debate que no se tendría que producir y luego lo vamos a ver porque, ojo, que los diputados o determinados diputados que voten ese debate, esa amnistía, estarían directamente prevaricando. Eso es lo que se está diciendo abiertamente y lo que se va a intentarlo enjuiciar. Porque ya no solo no hay informe del letrado general, que lo vamos a ver luego, o sea, que no ha firmado el informe, sino que la mesa pues ha tramitado fraudulentamente o presuntamente fraudulentamente esa amnistía y los diputados que la voten estarían cometiendo un delito. ¡Gracias!